Bueno, vamos a calar ya el carro, aquí lo tenemos en un lugar un poco abierto, vamos a ver que velocidad alcanza Aquí está el control, miren, está cargado, entonces vamos a dar primeras pasadas ¿Cómo se pasa? ¿Vean? Y vean Vamos a poner a tercer velocidad Como ven, se para, vamos a traerlo